Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, buenas tardes. Hoy es jueves, nuestra última semana de... Semana no, nuestra última clase de la semana. Bueno, cuéntenme cómo van. Bienvenidas, vayan saludándome. Me alegro un montón verlas acá. Hola, Ana. Yo estoy retirándome lo que hicimos ayer en la clase. Buenas tardes, Nati, Olu Calder, Hola, Kelita, Vero, Sayo. Me encanta verlas, me encanta verlas tan puntual aquí conmigo. Bien, en este momento solo somos 15 y pues está chévere que siempre seamos las mismas que comenzamos la clase. Iniciamos con Aleja. Me dio ganas de estornudar. Me están mirando y no me dejaron estornudar. Sí, hoy estoy mucho mejor. Ayer, no sé, tenía... Estaba con dolor de cabeza, no sé, pero estoy bien. Durante la clase me pasó el dolor de cabeza. No sé por qué tengo este ojito como agachado. Hola, Alexa. Pero bien, hoy ha sido un día súper productivo. He hecho 10.000 cosas. Noticia. Ya acabé la placa. Ya por fin, ya por fin la autoricé. Ya después de pruebas puse a Angie allá porque hoy no pude probar. Pero entonces la puse a probar y bueno, ella me hizo el favor. De todas maneras, como que desde la primera prueba le había trabajado bastante. Desde la primera prueba como que había salido bastante bien. Simplemente fue como acomodar algunos detalles. A mí me pasa que toco vector por vector. O sea, solamente... Bueno, no les voy a mostrar la placa, pero... Hagan de cuenta, esta parte que está acá, aquí ya hay casi 50 figuritas. Tenía tantas que quería meter que las apeñusqué. Bueno, las texturas de esta placa me encantaron. Yo sé que a ustedes les van a encantar, pero es que estas... No sé, me parecen divinas. Está re apeñuscada. Les di de todo, animales, flores, bueno, miles de cosas. Está bien chévere. Lo único que creo que no hay, bueno, no hay. Mandalas es lo único que no hay. De resto hay gatos, perros, hay vacas, pingüinos, hay de todo. Está muy chévere. Recuerden que esta placa va a salir... Además, quiero contarles otra cosa. Yo sé que hoy no es día de secretos, pero esto, bueno, no es tan secreto. Esto, que estoy haciendo la placa, ya la terminé y está muy chévere. Pero además, no se imaginan, Juancho, ustedes saben que Juancho, mi hermano, es quien se encarga... Hola, Sari, ayer estaba preguntando por ti. Sale a mediados de noviembre. Mi hermano es quien se encarga de la parte gráfica, el que diseña toda la parte, todos los objetos. Por ejemplo, esto fue de Freak Show, que fue fantástico. Las piezas que se armó de Freak Show fueron muy bonitas. Pero quiero contarles, y les voy a ir mostrando más adelante, que la gráfica... No, la placa no se las voy a mostrar, se las voy a dejar de sorpresa, todavía no. Pero les va a gustar. Les va a gustar mucho, porque además está como un poquito kawaii, como les gusta a ustedes. Bueno, está chévere. Mi hermano, esta vez para la gráfica, está haciendo todo a mano. O sea, es increíble. Está dibujando, coloreando, luego escanea, luego arma parte digital. O sea, está súper chévere la gráfica. Está muy bonita, porque él quería que fuera como algo muy auténtico, muy de él. Entonces está, no se imaginan. De ayer quería decir que yo hacía flores de corazón con puntos. Súper, yo no las sé hacer, pero bueno, yo hacía corazones con puntos. Oye, ayer no se me olvidó explicar, hacer corazones con puntos. Ajá. Muchas gracias. Pero créanme que esta vez, wow, la gráfica va a ser increíble. ¿Cuándo les muestro? Más adelante, más adelante. En este momento no, en este momento todavía estamos armando muchas cosas, organizando, bueno, todo lo que tienen los preparativos para ese lanzamiento. Y luego les mostraremos, cuando les mostraremos, créanme, que a ustedes les va a gustar un montón. Entonces, aguántense la sorpresa que les va a encantar. En serio que sí. Un abrazo hasta Chiapas, México. Sí, el martes les mostré, creo que fueron dos imágenes de las que van a estar. Y bueno. Y así, súper rápido, también les cuento que la próxima semana, o sea, ya, bueno, mañana les cuento muy bien, pero a partir de la próxima semana hay una noticia súper chévere. Es algo que nosotros siempre hacemos los noviembres, así que este año lo adelantamos a comienzos de noviembre. Tienen que estar pendientes. Siempre quienes, por ejemplo, quieran completar colección o quieran comprar una placa que no han podido comprar, lo que sea. Así es. Ya la otra semana está esto. El lanzamiento es para mediados de noviembre. No, hoy no voy a mostrar nada. Hoy vamos a hacer la clase normal de los jueves, que es hacer una recreación o un diseño original. La verdad, no tuve el tiempo de ver el hashtag, así que me toco. Vamos a hacer un diseño desde cero. Yo estoy aquí todavía retirándome el esmalte de ayer. Pues, Laura, imagínate, ya sabes, ya sabes qué va a pasar. Entonces, puede ser que pidas eso de Navidad. Va a estar, obviamente, unos días. Y bueno, vamos a ver. Además, les traemos con ese combo. Va a haber una sorpresa súper bonita que les va a encantar. Hay dos, dos. Dos cosas muy chéveres. Hay una posibilidad de que vuelvan a sacar Make-A-Wish como colección así súper flash. Por la manillita y esto, supongo. Es que creería, tocaría hablar con Juan, pero no sé, es que es complicado, sobre todo por la manilla. Es complicado. Pero ahí está Juan, hola. Juan, están pidiendo Make-A-Wish. No sé. Ahí, bueno. Luego lo hablamos como estrategia, sí, Need More Space. Need More Space se queda, el combo Need More Space se queda. El combo Freak Show se queda, así tal cual combo. Va a haber una, en la página va a haber como un espacio especial para combos. Miren, Juan dice que no. Y realmente es que lo hemos hablado muchas veces de si volverlo a poner o no. Pero resulta que es que Make-A-Wish tiene una, la manilla es algo súper especial. Como que conseguimos esas cositas especiales y todo. No fue tan fácil. Y retomarla realmente en este momento no es tan fácil. Entonces tú puedes armar tu propio Make-A-Wish con las dos placas. Pero no puedes como, lo único que no haría, que no podrías es ni la mini placa. O al menos por el momento, ni el raspador, ni la manilla. Entonces sí, ahí sí lo siento. Pero los otros, los siguientes combos, sí van a var. Need More Space también dijeron que era exclusivo y no salía más. No, con Need More Space dijimos que era un combo especial. Fíjense en los términos. Una cosa es una edición limitada, sí. Que por ejemplo, Make-A-Wish fue una edición limitada del combo. También, se me olvida, Stamping Versary. Son ediciones limitadas por temporadas. Pero Need More Space dijimos que era una colección especial. Que es una colección que la quieres así completa y te salen con regalos. Si tú la armas por individual, no te sale, te sale sin regalos. ¿Ves? Entonces es completamente diferente el concepto. Pero sí con mini placa y raspador. No creo. No vamos a ver. Pero yo veo difícil que vuelva a salir ese combo Make-A-Wish. Fue muy lindo y pues está chévere las que pudieron aprovechar. Y ya. Por ahí alguien estaba diciendo que si hacemos envíos internacionales, hacemos envíos internacionales. Sin embargo, en este momento Latinoamérica está restringido. Entonces no se me olvidó lo que iba a decir. Entonces no se hacen envíos. Se hacen envíos a Canadá, Europa, Estados Unidos y Asia. Entonces en Latinoamérica no. Bueno, así se llama en la página edición limitada. No, en la página debe estar edición. Juan, revisas eso, pero yo hasta donde sea es edición especial. La ventaja con Stampinversary es que vuelve a salir en el Stampinversary del otro año, que es más o menos en mayo, abril, abril o mayo. Vuelve a salir, va a salir una Stampinversary 3, o sea en la tercera edición. Y retomamos la versión 1 y la versión 2. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo hacemos para que su placa sea especial? Y es que la 1 cuando salió tenía numeración. Entonces cada placa tiene una numeración. La 1, la 2, la 3, era ordenada especial 010203. Este año la volvimos a sacar, pero ya no tenía numeración, sino simplemente decía... Ah, Juan no está corrigiendo, que H edición limitada. Ok, entonces... Ok, yo tenía entendido que la placa, el Need More Space, se quedaba igual que la edición especial. Listo. Ok, entonces yo tenía una confusión. El otro año van a poder comprar Stampinversary 1, Stampinversary 2, pero ya no con numeración, sino con algo especial del año. Y la nueva sí va a salir con numeración. Entonces lo chévere es que las que compran el año que es, pues tienen una placa especial. Es eso. Listo, voy a comenzar la clase de hoy. Vamos a... Voy a estar buscando... Acá está. Mi placa de Freak Show. Vamos a hacer Halloween. Ya, por fin estamos en Halloween. Necesitamos hacer un diseño de Halloween. Entonces tengo aquí Freak Show. Tengo acá la mano todo. Hola Lau, ¿cómo vas? Súper, entonces. Es que aquí tengo un spoiler. Bueno. Listo. Ya. ¿Qué dice Sara? Hola, hola a todas. Entonces voy a girar esto. Entonces sí, por fin es Halloween. A mí esta semana se me ha hecho eterna, eterna. Entonces ya quiero que sea octubre. Le digo que se acabe octubre. Vamos a ver. Entonces yo de base tengo esto en mis uñas. ¿Viste? Tengo este pastel. Si se dan cuenta hoy está haciendo calorcito en mi casa. Entonces. Hola, Jasmine. Entonces por eso están claritas las uñas. Pero si yo hago esto. Ven, con la temperatura, con el frío se oscurecen. Y con el calor se aclaran. Es súper lindo. Listo. Sí, ha sido una semana muy larga. Aunque hace tiempo fue domingo. Súper. Bueno, entonces. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos este rosa. De base. Podríamos hacer algo con el cerebro. Creo que yo no he hecho nada con el cerebro. No, no tengo frío. Y me encanta. Era lo que yo les decía ayer. En Bogotá ocurre esto. Que yo estoy calientita. Pero el borde libre pues obviamente recibe más frío que yo. Pues ya no tiene mi temperatura. No, no es de Organic. Es de Born Pretty. Es de este. Es este. Y se ve el degradé. En cambio, ¿qué pasa? Yo llevé este esmalte a Medellín. Y era completamente rosado. Era así mis uñas todo el tiempo. Y para yo poner las oscuritas me tocaba buscar un hielo. Entonces, ya. ¿Que si tengo placas de Halloween? Sí, mira. Bienvenida a H. La Cosedora. Te presento de Freak Show. Es nuestra placa de Halloween. Tenemos dos, de hecho. Dos placas de Halloween. Una que es un mix de celebraciones. Te la voy a mostrar. Y esta otra. ¿Ya hice el cerebro? Ok. Entonces, ¿qué no he hecho? Que quieran ver. Y esta otra, que es un mix de celebraciones. Bueno, tengo que limpiarla, vale. Aprovechar y limpiarla ya. Que trae Navidad, Halloween, Año Nuevo y Amor y Amistad. Entonces, están estas dos. Que está esta parte de Halloween y está esta otra. Lindo, debería sacar esos esmaltes. Sería chévere, pero el desarrollo todavía es un poco costoso. Y vamos a ver. Algún día. Muy bien. Entonces, con el combo Freak Show. De hecho, pues hoy lo pueden conseguir. Mañana creo que también. No sé, Juan, hasta cuándo lo tenemos. Pueden conseguir esto. Con el raspador. Con los esmaltes. Que tengo acá. Que es el rosa. El gris morado. El azul claro. Que es el... Es glow in the dark. Y el verde. Que está acá. Que es este otro. Yo por aquí tenía la mini placa. Aquí está. La mini placa. Y una calabaza que la tengo en la sala. No la voy a alcanzar a traer. Hasta hoy tienen posibilidad de comprar este combo. Luego podría volver a estar. Pero yo creo que a finales de noviembre o en diciembre. Podrían volverlo a conseguir. Pero pues aprovechar que estamos hoy. Este kit. Mira. Nachelacostadora.com Allí puedes ver el precio del combo. Y si usas alguno de los códigos que está por aquí. Que están apareciendo por aquí. Que tienen algunas de las cuentas del H-Team. Tú haces tu compra por la página. Usas algún código. Y te sale con 10% de descuento. Y eso. Ese código te sirve para siempre. Para cualquier tipo de compra. No importa si solo compras un esmalte. O si compras todo. ¿Listo? Entonces. Me dicen que este. Que está acá. Este ya lo hicimos. Este ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Podría ser este. Entonces el cerebro. Las enefas. Ya las hicimos. Yo quería hacer. Bueno. Aprovechando que tengo esto. Podríamos hacer. Yo quería hacer algo con esta calabrita. Y esta otra de acá. Ahí hay códigos niñas. Estos códigos. Si ustedes van a la página. Les da el 10% de descuento. Me gustaría hacer algo con esa. Tatiana. Todavía no. Yo creo que este año. No van a estar disponibles. Los tapetes. Así que. Si quieres enterarte. Cuando los tengamos. Escríbeme un mensaje directo. Y yo te envío un. Una lista de espera. Esa lista. La idea es que yo te envíe. O sea. Apenas sepamos que los vayamos a traer. Te enteras. Por primera vez. O sea. De las primeras en enterarte. Que vamos a. A tener disponibles. Los tapetes. Entonces. Por eso es importante. Que. Que me escribas. Si quieres saber esto. Alguna opción. De etiquetar. Productos en este momento. No. No Juan. ¿Cómo me llamo? Me está preguntando. Cri Topi. Me llamo Heidi. Haz la textura. Que está al lado. De las bolsitas. Esta ya la hice. Ya la hice. En un live. La calavera con un agujero. Y el ojo encima. Sería chévere. La calavera. La calavera. ¿Cuál? Esta. Vale. Si. Es que he querido. Hace mucho tiempo. Y me dirás. Tatiana. Escríbeme. Escríbanme a mí. Un mensaje directo. Ah bueno. Si. Lo que está diciendo Juan. Nosotros estamos haciendo. Muchos labores. Para saber. Para pronto estar. Directamente en México. Entonces. Si están en México. Aprovechen y envíenle. Dejen el correo electrónico. Juan lo toma. Y les avisamos. Cuando ya podamos vender. Directamente. En México. Listo. Abajo del fantasma. Esta. Entonces podríamos. Este. 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 El gato esqueleto. Ah bueno. Nos podríamos ir. De esqueleto en esqueleto. Gato esqueleto. Man esqueleto. Man esqueleto. Y de texturas. Aquí tengo calaveras. Aquí tengo calaveras. Este ya lo hicimos. Y calaveras acá. Hay tres calaveras aquí. Acá. Creo que muchos quieren ver este. ¿No? Este ya. Este lo hicimos. Ya. ¿Cuál Frankie? Pues fondo. No le voy a poner. Porque tengo este. Entonces voy a combinar con esto. Listo. Voy a comenzar. Creo que va a necesitar. Varios estampadores. Para. Poder. Como hacer. Las reversas. Rápidas. Aquí tengo. Este. Este. Lo voy a recoger. Con este. Para no recoger. En negro. Voy a tratar de usar. Lo que más pueda. Del combo. Listo. Va una. Vamos con esta. Esperen que tengo que limpiar este estampador. Súper. Recuerden que. Bueno. Si es por primera vez que llegan hoy a clase. La clase de hoy lo que hacemos es un diseño entre todas. ¿Sí? Entonces yo ya tengo esta base. Y cada uno me va diciendo cómo me gustaría esto, 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 esto. Y al final. Entre los que ustedes me proponen. Y lo que yo decido acá. Un poco por los colores. Y las formas. Y ubicaciones. Hacemos un diseño entre todas. Sin embargo. Si es la primera vez que vienes hoy a clase. Y no sabes muy bien la técnica. Te invito a que los martes. Estés a esta hora. A las cuatro de la tarde. Donde doy la clase básica. 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 Para que tú aprendas cómo hacer stamping. Hoy no voy a detenerme como demasiado en el tema. Voy a dar una instrucción en este momento. Sí. Está disponible hoy. Listo. Voy a dar instrucciones rápidas. Entonces. Como vieron. Apliqué esmalte. Apliqué el esmalte. Figura completa. Voy a volverlo a hacer acá. Aplico esmalte. Figura completa. Raspo. Firme. Rápido. Suave. Y firme. Una vez. En este caso. Y recoges. En balanceo. Importante. Este proceso. Balancear. Porque. Me ha pasado que yo les pido. Me dicen como. H no puedo. Yo no puedo con tus placas. O con las placas. De cualquiera. No puedo. Y me mandan el video. Y están haciendo el proceso. De esta manera. Y presionan. Como si no fuera a ver un mañana. Y no. Realmente de esa manera no funciona. Siempre. Es. Así. Sí. Tata. Está. Está la placa. Obviamente no te va a llegar. Antes de. De Halloween. Te llega la próxima semana. Pero. Pues. Si la quieres. Si te gusta. Si las calaveritas. Y el resto de figuras. Te parece que puede ser. Todo el año. A mí. Me parece que se puede usar todo el año. Está chévere. Ah. Yo me tengo que ir. Me pongo. Sí Laura. Tranqui. Vamos. Voy a dejar. Voy a estar haciendo esto. Y yo la guardo. No te preocupes. Bueno. Eh. Bueno. Este de pronto no lo recojo. Y vamos con esta. Calavera que está acá. Pero voy a hacerlo con este. Listo. Lo recojo. Así como lo fuera. Pero mañana. Te lo juro. Es que es. Presionan un montón. Y ya. Aquí tenemos otra calaverita. Y ustedes quieren ver los zombies. ¿Cierto? Este. Ok. Vamos pues. A mí me encanta este color. Porque en serio. Me da tanta armonía. Y no necesito. Siempre buscar el negro para. Para estampar. Listo. Ahí está. Sí. Las calaveras funcionan. Para todo el año. Sí. Ese morado. A mí también me tiene loca. 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 Súper. Eh. Ya tenemos la textura. Tres figuras. ¿Mmm? Eh. Y ya. Miramos que. Que más hacemos. Listo. Pero por ahora. Dejamos así. Voy a comenzar con este. Para hacer reversa. Sí. Nada más. Porque hay. Hay. Calaveras como. Fancy. O sea. Hay calaveras típicas. Que se pueden usar como. En cualquier cosa. Hay estas calaveritas tiernas. Hay calaveritas mucho más formales. Sí. Es. Es morado. Y el azul. Y yo quiero contarles. Que el azul. El azul que tenemos. Que. Ahorita a mí me encanta. Para hacer. Eh. Para reemplazarlo por el negro. Eh. Lo voy a oscurecer un poquito más. Una gotita más. Va a estar bien bonito. Entonces. El que tienen es precioso. Pero el que va a salir próximo. Que es este mismo. Desarrollo. Pero entonces. Quería como. Separarlo un poco más. Del. Del azul. De. Del arco iris. Listo. Bueno. Ahora revisamos. Qué más hacemos. Pero por ahora. Esto. Listo. Entonces. Vamos con la reversa. Yo voy a buscar. Uno de los pinceles. Ayer estuvimos trabajando con estos pinceles. Que están en la página disponibles. Creo que ya quedan muy pocos. Me decía Angie que quedaban muy pocos. Yo no estoy segura. Si ya se agotaron. Tal vez. Pero si los. Si les interesa. Pues aprovechen. Porque yo creo que. Quedan muy muy pocos. La verdad. Son punzones. Ayer estuvimos trabajando. Haciendo diseño con. Estos punzones. Y. Si voy a hacer el gato esqueleto. Ya. Entonces ahí tengo ya las cinco figuras. Listo. Y. Por este lado. Tenemos. Las. Los pinceles. Que tienen diferentes largos. Miren. Funcionan súper bien. Entonces voy a aprovechar. Coger este para hacer la reversa. Bien. Entonces. Vamos a ver. Que colores. Yo aquí tengo un rosa. Ay. Yo los. Quiero. Que no se agoten. Wendy. Tienes que comprarlos. Yo creo que entre hoy y mañana. Porque. Creería que. Que no hay. O sea que ayer hice promoción de estos. Y creo que. Bueno. Tú sabes que además. Con el diez. Con los códigos. Tienes el diez por ciento de descuento. Bueno. Hagamos los. Bicharramos estos. Hagamosle los ojos. Entonces recuerden que comenzamos. Por los detalles más pequeñitos. En este caso. Pues. Podrían ser los dientes. Ah. Mira. Juan dice que. Hoy se acaban. Ok. Con que limpie los pinceles. Yo. No soy la más habitual. O sea. Como. Aquí. La más juiciosa. Limpiando. Yo lo que hago es que. Hago esto. Limpio acá. Mira. Voy a limpiar uno. Que tengo sucio. Que lo estaba usando. Que lo hice. Este. Entonces. Lo que hago es que lo pongo ahí un ratito. Luego esto. Con el removedor. Pero pues. Muchas usan otros. Hay limpia pinceles. Hay hartos. Como opciones. Tengo acá. Y luego como que le hago esto. Y ya. Que pasa. Que yo les he contado. Yo les he contado. Que yo guardo los pinceles con esmalte. A mi me gusta que queden así. Que se queden tiecitos. Con esmalte. Entonces. Puede ser que los pongas así. Y le pases como una gota de brillo. Juan. Será que para cuando tengamos la placa de navidad. O tendremos. Más productos. De Nails Station. Pinceles. Y eso que se han agotado. Entonces lo guardo así. Dejo secar. Y lo guardo así. Listo. Ah. Se me cayó esto. Listo. Bueno. Concentradas. No me distraigan. Vamos a pintar esto. Entonces descargamos. Recogemos la gotita. Y comenzamos a buscar. Los dientes. De estas personas. Muertas. Estos zombies. Estos monstruos. Estoy buscando acá. Los dientes. ¿Qué dijo Juan? Ah que sí. Descargo. Descargo por aquí. Estos dientes. Bueno. Los zombies no se sienten a los dientes blancos. Pero vamos a hacerse los blancos. Descargo acá. Perdón. 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 Que les respiro ahí en la. En el oído. Descargo. Descargo acá. Por aquí veo otros dientes. Acá arriba. Aunque creo que estos no se alcanzan a ver. Acá no. Listo. Vamos con los ojos. Sí. Yo no creo que tengan los ojos blancos. Los dientes blancos. Pero quiero como. Generar un poquito de contraste. Porque los voy a hacer como muy pasteles. Entonces. Bueno. Nos vamos de los ojos amarillos. Con un poquito de. Billy Rubina. Estos zombies. Acá. Este otro punto. Por acá hay otro ojo. Por acá hay otro ojo. Ok. Aunque creo que por ejemplo. Toda esta parte acá no va a salir. Pero pues hagámosla. Por si acaso. Bien. Vamos con las lenguas. Bien. Don Juan. Don Juan. Don Juan. Por favor. Hola a todas. Todas las que están llegando en este momento. Bienvenidas. Es que los voy a hacer a todos glow. O sea. La piel la voy a hacer azul y verde. Entonces. Por eso no los. Los ojos no los hice glow. Pero bueno. También hubiera podido ser. Las lenguas. Tengo un sello que es muy pegajoso. Y no recoge muy bien de la placa. Que saben que puedo hacer. Lo que tienes que hacer. Es que mira. Lo que yo les he contado siempre. Cuando son muy pegajositos. Mira por ejemplo. Este es pegajosito. Y al contrario. Este es duro. Lo que tienes que hacer es que. Los que son pegajosos. Pásalos muy muy suavecito. No presiones demasiado. Estos necesitas presionar un poquito más. Es la diferencia. Mándame un video. Del. Del estampador que tienes. Y como lo ha. Como estás haciendo el proceso. Y encontramos la. La opción. Lo otro que te digo es que. Y te pregunto es. Ya hablaste con la marca. A quien le compraste. El estampador. Fue con nosotros. O fue con otra marca. Porque te recomendaría. También hacer eso. Entonces ponemos acá. Por acá hay otra lengua. Si casi sin ganas. A petición. De. A petición. Don Juan. Que para la actividad. Que se va a realizar en noviembre. Salga. Make a wish. Sin manillas. Solo placas. La mini placa. Y el raspador. Juan. Ahí te están haciendo una petición. Tintintin. Bueno. Por aquí. Esto es como cerebro. Vamos a ver. Me pone el cerebro fuerte. No te preocupes. Las mías. Son también pequeñas. Vamos a reparte. Por secciones. En estas uñas. Ponle parte. La cara. Sí. Claro. Yo lo que hago. Yo lo pinto todo. Obviamente. No me va a caber todo. Pero. Prefiero. Pintarlo todo. Y pues luego elegir. A donde. Que voy a. A poner sobre mis uñas. A no. A solo. Pintar una parte. Y que me quede incompleto. Entonces. Por eso. Es que lo hago así. Vamos por acá. El cerebro con rosa neón. Por acá. Hay como otro parte del cerebro. ¿Qué más? Listo. Creo que ya. Me puedo ir con. Los colores. ¿Me hace falta algún detalle? Creo que ya me falta solo la piel. Y listo. ¿Cierto? Voy a ver. Dientes. Lengua. Aquí me toca corregir una parte de la lengua. Fíjense. Muy bien. En contra luz. ¿Qué les hace falta? Porque a veces. Pues. Como que uno está pintando así. Sobre un color oscuro. Y a contra luz. Uno se da cuenta que faltan. Pedacitos. Entonces. Por ejemplo. Aquí me hace falta. Por pintar esta parte. Esta otra. Ya ven esto. Claro. Pero vamos a ver. Vamos a poner una. Bueno. Miren que como. Esta parte es bien grande. Entonces. Voy a aprovechar. Y voy a hacerlo con. El esmalte. Con la brocha del esmalte. Directamente. Con mucho cuidado. Estoy poniendo la gota. Y estirándola. Estirando la gota. Entonces. Vieron la reversa. Comence con los detalles. Más pequeñitos. Y ahora voy a comenzar. Con lo más grande. Que en este caso. Pues es. Yo estoy. Son zombies que están acá. Ok. Ok. Voy acá. Sigo por acá. Listo. Ahora voy con el azul. Espera. Cuando hacen esto tienen que tener mucho cuidado Porque obviamente con la brocha Pueden llevarse todo lo que hay debajo Y la idea es que no Entonces con mucho cuidado Descargan Y por acá voy Esta parte tiene azul Llegando tarde Deberían contemplar la posibilidad Que cuando saquen las ediciones Hagan como dos combos Para que no es malte así por ahí Pero bueno es que tú puedes comprarle el money Hay opción de comprar individual las cosas Eso sí Sí lo tenemos Ay, sale una gota muy gruesa Entonces voy a aprovechar esa gota Para estirarla Y finalicemos con esto Por acá Azulito Hola, hola ¿Qué pasa con las placas? No sé ¿Qué dice Sandra? Uy, me perdí Pero sería bueno también Pensar en que las niñas Que no han podido obtenerla Por cuestiones económicas Sí Bueno, no sé En qué discusiones Están me las perdí Bueno Yo sigo por aquí Voy a pintar lo que les digo Pinto de más Porque estoy segura Que no me cabe Todo esto en mi uña Pero pinto de más Porque Miren cómo quedó Uy, qué cool ¿Les gusta? No, realmente es muy fácil Es solo dientes Lengua Ojos Y ya Luego como que Cada uno de los De los personajes Creo que debí pintar El que está aquí En el centro de verde Pero bueno Ya que Quedó muy cool Listo Dejamos secar Esto Si se dan cuenta Más o menos Quedó como un sticker Súper Ahora ¿Qué nos vamos? Bueno Vámonos con Calaverita ¿Qué tal? Si a esta calaverita Le hacemos un degradé De los dos tonos Que hacen Glow in the dark ¿Les parece? Te dan sustos Y pues son Son un poco monstruosos Es verdad Eso es cierto Voy a hacer una prueba Entonces Voy a descargar Aquí este azul Y voy a ponerle blanco Vamos a ver Si Yo lo que quiero Es que Puede ser que Me cambie el tono De esto Pero no sé Si de pronto Alcance a coger Un poquito El pigmento Que alumbra En la oscuridad Pues solo una prueba No sé si funciona Porque obviamente El pigmento Ya Está bien pesado Aquí Pero voy a intentarlo Para los dientes Entonces Descargo Estiro Descargo Estiro A ver No fue mucho Descargo Estiro Reviso Que lo que pasa Va a valer lo mismo Porque dices Que menos En la página Yo lo veo igual No Que va a estar igual Los esmaltes Glow Un de dark Quedan en la venta Si Quedan en la venta Quedan en la venta Entonces Voy a hacer Un degradé Entonces aquí Lo que comienzo Voy aplicando El azul Esto me toca Volar Me toca hacerlo Súper rápido Entonces aquí Voy con el color Puro Rápido 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 Luego A ese azul Le aplico Un poquito De verde Toca aplicar Un poquito Más de azul Y mezclo Rápidamente Y Aplico 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 Luego Otro poquito De verde Voy bajando Si lo están viendo Cierto Otra gotita Verde Esto lo pueden hacer Con pintura acrílica Y es más fácil Porque no tienen que correr Pero con esmalte Funciona así Entonces voy a hacer Como un degrade Ya este Necesito Que sea más Verde Ah Contamine Todo el verde 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 Pongo acá Y ya aquí Pongo el verde Puro No las estoy leyendo Porque estoy aquí Un poquito Concentrada Pero ya Las leo Listo A ver Listo Y aquí arriba Que le ponemos A ver Pongámosle Será que le ponemos Fucsia Ok Hola Pavo ¿Cómo estás? Qué bueno Ahora soy nueva Quisiera saber También si se puede Realizar el proceso Con pinturas acrílicas Claro André Sí, sí, sí Hay que trabajarla Súper rápido Gracias a Chetateana ¿Qué es lo que pasa Con pimienta? Yo no veo Los comentarios De pimienta No sé ¿Por qué? ¿H vas a sacar De navidad? Sí, Liliana Vamos a sacar Una súper chévere De navidad A mediados De Noviembre Sí Se demora En secar Los acrílicos Pero funcionan Muy bien Te invito A ver Los Los Anteriores Las anteriores Clases Claro Que estoy disponible Después No veo lío Pero lo justo Es que valga Lo mismo Sorry Es mi opinión Otra cosa Es que compres La placa Más barata Pero la colección Como tal Mini placa Es pimienta Pero no entiendo ¿Por qué? ¿Alguien dijo Que iba a estar Más barata? Pues Al menos Nosotros No Nosotros siempre Pues como que No No hemos hecho Eso Bueno Mantengo Por acá Listo Ahí está Nuestra Calabreta Hola José Ahí Miren Como quedó El de Gradia Chévere ¿Vieron? 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 Me encantó Súper Sí Estos los vendemos En hlacosadora.com Viene Un combo De cinco Que son De pinceles Y punzones O sea Viene un mix ¿Dónde está? Aquí Viene un mix De punzones Con pinceles De diferentes Largos Entonces Es súper Chévere Yo les contaba Que ayer Como hice Un live Hablando De esos Pues Ya están Como que Se agotan Me gustaría Hacer el mismo Efecto Aquí Cosa que Tengamos El Entonces Monstruos Acá Vámonos Con las dos Con estos dos Aquí O sea Las dos manos Acá Aquí Eh ¿Qué aprendiste Hoy? Sí Estás Antojando Estas placas Ay Tan bella Claus Sí Perdón Yo no sé Si eso es bueno O malo Eh Aquí pongo La calavera O Esperen Que tengo Acá Ah Pintura Yo no Que tengo Eh Podríamos Poner La calavera Acá Ah No se me cayó Esto Es exactamente Yo estoy usando Semi O sea En este momento Mis uñas Tienen semi Permanente Eh Que lo único Que no podrías Hacer Es Este de uña Completa Porque Tiene semi Permanente O sea El color Y cubres Esto con uña Completa Y luego Encapsulas Es posible Que se Separen Entonces Es lo único Que no podrías Hacer Pero el resto De cosas Que voy a Mostrar Eh Estoy Haciéndolas Sobre Semi Permanente El proceso Lo haces Con esmaltes Normales O tradicionales Pero Eh Tu base Semi Permanente Y encapsulas Con el Top Quad Dos veces Es exactamente Igual El mismo Proceso Vamos Pues Entonces Ay No puede ser Mira lo que me pasó Ah no Si Lo estaba viendo Al revés Listo Vámonos Con el corazón Ay Donde está Mi H Ring Me hace falta Ah Está acá Listo Ahora si Porque es que Me pasa Que esto Me ensucia Todo Y bueno Listo Este no era El pincel Que yo estaba Usando Donde está Entonces recuerden Que hasta hoy Tenemos este Combo Luego va a estar Disponible de nuevo Tal cual En las mismas Condiciones Mismo precio Mismo todo Tengo Ya estoy Agarrando Para más Eh Hola Alebra Loa Bueno Súper Bienvenida Estamos Acá Entonces Voy a pintar El corazoncito Del Rosa Fíjense Que estoy Prácticamente Usando Los Los Tonos De la colección O sea Aquí estoy Usando Bueno Blanco Y uso Un poco De amarillo Que es De la Colección Vía Láctea Pero De resto Estoy Usando Solo Los Esmaltes De Stamping De Esta Colección Entonces Bueno Hagamos La Ella Azul Y El Verde No Se Por Que Pienso En Ella Cuando Veo Esta Mano Esto Es Como Una Un Mensaje De La Friend Son Ella Enamorada Y Él Le Hace Ok Ya Lo Vamos A Ver Entonces Descargo La Gota Estiro La Gota Sin Tocar La Superficie De De Lo Que Estampe O Sea Si Lo Sobrepongo O sea El Esmalte Lo Puedo Sobreponer Sobre Lo Que Estampe Lo Que No Debo Hacer Es Arrastrar El Pincel Porque La Línea Se Puede Levantar O Arrastrar Porque Como Estoy Usando Esmaltes Se Pueden Disolver Listo Entonces Llevo Azul Y Este En Si Insisto Que Lo veo Como Si Fueron El Tal Es Porque La Manos Más Larga Y Más Grande Bueno Recuerden Que Los Esmaltes Deben Agitar Los Bastante Cuando Los Vayan A Usar Porque Ellos Como Tienen Tanta Pigmentación Tienden A Bajar El Pigmento Entonces Para Que Se Mezcle Golpe En Los Como Que Agiten Muy Bien Contra Una Toallita Yo Les He Explicado Como Estos No Van A Las Uñas Pues No Me Preocupa Que Los Golpeen Obviamente Con Cuidado No No Es que Vayan A dañarlo Listo ¿Quién Me Escribe Pero Metálico No Yo Tenía El Plástico Yo Compré Estampado Metálico Y No Me Comí Los Dibujos Ah Escríbeme ¿Lo Compraste Con Nosotros O Cómo ¿Dónde Lo Compraste? Si Lo Compraste Con Nosotros Escríbeme De Una Si Quieres Al Ya Antes Que Se Te Olvide Y Me Escribes Hola H Yo Tengo Un Estampador Y Mándame La Foto Y Me Dices Cuando Lo Compraste Y Lo Y Revisamos No Te Afanes Listo Creo Que Me Falta Aquí Una Falange Y Tenemos Nuestros Bichos Super Solo Nos Daría Falta El Gatito Entonces Yo Creo Que Voy A Poner El Gatito En El Índice Bueno Nos Vamos Voy A Tocar Esto Ya Está Seco Y Como Ya Está Seco No Me Voy A Arriesgar Voy A Arriesgar Voy A Ponerlo Acá Si Si Pego Listo Me Encanta Porque Cubrió Como Toda La Uña Miren Que Cool Parece Que Tuviera La Forma De La Uña Así Me Encanto Bien Vámonos Con Este Que También Ya Está Seco Voy A Intentar Ponerlo No Aquí Si Me Toca Como Buscar Alba Dereza Entonces Para Las Que Estaban Preguntando Como Se Aplica Sobre Semi Permanente Como Esto Ya Está Seco Y Ya Saben Que Seco Sobre Seco Seco Sobre Seco No No Pega Entonces Pueden Usar Un Cleaner Synergy Wipe O Alguna Cosa Así Miren Yo uso Este Cleaner De Utopic Y Lo Toca Lo Ponen Es que Lo Voy a Hacer Lejos Porque No Quiero Ponerlo Echan A la Uña Así De Esta Manera Se Evapora Miren Que Yo Lo Probé Con Alcohol Y No Me Gusto Tanto Esperen A ver Si Así Me Cabe ¿Será Que Si Estoy Probando Si De Esta Man Tal Tal Vez Si Estoy Ahí Intentando Esto me va a quedar De unha Completa No No Pega Bueno Ahí Pegó Watch Me Encanta Miren Como Quedó Increíble Lo puse Así Porque A mi Me Gusta Tomar Las Fotos Así Me Encanta Super Me Encantó Me Encantó En serio Me Encantó Estoy Así Como Listo Ahora Recuerden Que En la Página También Tenemos Estos Accesorios Que Son Herramientas Y El Cortacutícula No Se Imaginen Yo Estoy Amando El Cortacutícula Mal Entonces Qué dolor Cortar Ay Sí No Pero ya Que Pues Ni Modo Acá Vamos Cortando Este Proceso Si No Lo Pueden Hacer Con Semi Permanente Con Esmalte Tradicional Sí Pero Con Semi Permanente No Porque Pues Queda La uña Completa Separada Ay Lo Amé Lo Amé En serio Mal No Me Lo Puedo Quedar En Todo El Fin De Semana Yay Listo Vámonos Con El Gato Bueno Creo que Ya Ya Lo Podemos Estampar Ella Enamorada Y Él Le Hace Ok Ok Acá ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Por incés Dios mío No puedo contar Yo Siempre Si tienen Inconvenientes Con algún Producto Siempre Les digo Que me Escriban Un mensaje Directo Ya Si no Me Escriben El Mensaje Pues La verdad Me cuesta Mucho Pues Como Saber Quién Quién Fue Que me Escribió En Live Y Escribirle Necesito Que También Me Escriban O sea En Cualquier Duda Que Tengan Y eso Listo Vámonos Con El Gato Y creo Que Va a ser Dos Gatos Va a ser Adororo Y a Patricio Uno va a ser Azul Y el otro Verde Sabes Que Me pasó Claro Que No sé Si fue Que Mi Splash Me Me Lanzó Demasiado Eh Demasiado Alcohol Y luego No No Me Adhirió Es como Que No sé Tengo Que Probar Si Se realiza Usando La capa De inhibición Eh No La verdad A mi No Me ha Funcionado Con la Capa De inhibición Pruébalo Tú Y Me Cuentas Porque A mi No me Funciona Con capa De inhibición La verdad La mayoría De mis Esmaltes Ya no Tienen Capa De inhibición Eh Que Uso Born Pretty Entonces No No Tienen Entonces Hagamos Elgadito Ajá Le voy a poner La punta Aunque Creo que Va a quedar Clarito Sobre Este Clarito Listo Se va a ver Más Sobre Eh Sobre Cuando Esté Oscuro Mis Oscuras Mis Uñas Y El Otro ¿Saben Qué? Voy a Hacerlo En Espejo Hacer El Otro Gato En Espejo Que Significa Espejo Que Voy a Girar La Dirección Del Gato Muy Bien Entonces Tengo Acá Por Acá Así Y Vamos A ver Si Me Pega Espejo No Falle Porque Los Dos Son Blanditos Recuerden Que Acuérdense Que Es Uno Blandito Sobre Sobre Duro Vamos A ver Otra Vez Entonces Para Esto Necesito Dos Estampadores Uno Ojalá Uno Blandito Y Otro Duro También He Probado Duro Como Con Un Poquito Menos Duro No Tan Blandito Y Me Funciona Ah No Era Azul Ay Boa Seco Siempre Que Luego Luego De Poner El Removedor Traten De Limpiarlo Secarlo O Algo Porque Ay Aquí Tenía Un Algodón Bueno Porque Puede Pasar Que La Grasita Del Removedor No Las Deje Estampar Entonces Acá Y Lo Paso Acá No No Me Pegó Me Toca Buscar Otro Estampador O Voy A Hacerlo Con El Morado Que Es Menos Chicludo Que El Nuevo Este Nuevo Está Súper Chicludo Me Encanta Pero Este Está Mero Chicludo Voy A Probarlo Siempre Ha sido Como Del Morado Al Rosado Voy A Hacerlo Así Para Que Me Funcione Cada Una Estoy Segura Que Va A Encontrar Sus Dos Estampadores Que Le Funciona Para El Espejo Efectivamente Ahí Está Ahora Limpio Esta Parte Limpio Acá Y Aquí Se Me Toca Aplicar Algo Adherencia Entonces Alguien Preguntaba Que Era El Truco Del Alcohol Entonces Es Aplicar Como Esto Ya Está Seco Y Mi Esmalte Está Seco En El Stamping Entonces Lo Que Hago Es Aplicar O Cleanser O Alcohol Las niñas Han probado El alcohol A mi No me Ha funcionado Con el alcohol Pero A las niñas Si Entonces Yo les creo Ahora Y así Súper Miren Yo tengo Unos blanditos Así Más o menos Blanditos Sin Sin Problemas Súper Es que Tienen que Ustedes Es probar De esos Estampadores Cuáles Le funcionan Más Ahí Quedaron Ay Lo amé Lo amé Lo amé Y Acuérdense Que este Pues me Cambia De color Me queda Como un Rosado Más Oscuro Me Encantó Y aparte Va a alumbrar En la oscuridad Lo máximo Aquí no Tengo Oscuridad Pero Bueno Qué tal Les gustó Listo Voy a aplicar El brillo Entonces Dónde es que Está Mi brillo Voy a aplicar Mi brillo Mágico Voy a usar el brillo Mágico De Stamping Colombia Tengo Que es un brillo Que está Esa base De agua Entonces No me va a disolver Ni correr Nada Si lo quieren hacer Pues ya saben Con el Solo usé Los esmaltes Del combo Lo único Diferente Que usé Fue el amarillo Para los ojos Pero de resto Fíjense Que usé Todo lo del Combo Los cuatro colores De esmaltes Del combo Usé la placa Y ya No más No Son naturales Pero Tengo un recubrimiento En gel Si Tengo Como una especie De poligel O recubrimiento Si en gel Pero como recubrimiento Pero si son mis uñas Naturales O sea Ese es el largo Y esa es la forma No 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 están Diferentes O sea Como que No las construí Si uno aplica Brillo mate Si Claro que si Ya lo aplico Voy a aplicar Este primero Que es el brillo Mágico Este brillo Lo que va a hacer Es que Me da una capa De protección Antes de aplicar Cualquier otro brillo Ya sea mate O Pues cualquier finalizador Ya sea mate O Brillante Esto no lo tienen que usar Si usan semi permanente Si usan top coat O iban a encapsular No es necesario Ay Miren lo que me acaba de pasar A ver si lo logro Uy Bueno Menos mal Esto es a base de agua Y no es grave Lo que acaba de ocurrir Listo Limpiemos Es gel No te debilitan la uña No La verdad No No me ha debilitado La uña Listo A ver Ahora si Otra vez Aplico este brillo mágico Recuerden que este brillo Es únicamente Para quienes trabajan Con esmaltes tradicionales Con esmaltes De semi No No es necesario La ventaja De este brillo Es que Protege Como que le da una capita Protectora Al stamping Y no Y no hace que se corra No deja que se corra Pero tienen que aplicar poquito Aquí yo aplique mucho Y Esperar que se seque Es importante Que esperen Que se seque Si no Aplican el brillo Como les he enseñado Siempre 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 No se Este lo consiguen Con Stamping Colombia Alguien me ayuda Con este nombre Stamping Colombia La consiguen con ella No recuerdo Cuanto cuesta Ella lo vendía En un combo Con esmaltes Y placas Entonces Si alguien sabe el precio Bueno También le agradecería O si no Contacten a Andrea Entonces Bueno Ya puse ahí Me toca esperar Que se seque Luego ponemos el brillo Voy a poner mate Para ustedes Gracias Gracias No 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 Olvídate del tiner Cerca a tu nariz Por favor Por favor Para ninguna placa Yo sé que En varias ciudades Cuando estuve viajando Me decían Que usaban tiner Para limpiar Las placas metálicas Por favor No No sean tan agresivas Con sus Sus vías respiratorias No 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 Por favor Cuídate Cuídate Porque es que Aquí me gusta Verlas a los ojos ¿Qué pasa? Resulta que Muchas usan Acetona pura O tiner O disolventes Muy fuertes Para que sea Rápido el proceso De retirar Por ejemplo Un semipermanente O para retirar O limpiar las placas Rápido O ese O eso También ¿No es tiner? Vamos a hablar De algo que no No es tiner Ok Resulta que Lo usan No Si voy a usar esto Porque es rápido Ustedes no se imaginan Cuánto daño Les están haciendo A sus vías respiratorias No era tiner Lo Lo Ok Me estabas diciendo Me asusté Si me preguntaste Por tiner Bueno No se No se imaginan Lo El daño Que están haciendo A sus vías respiratorias Además Que nosotras Estamos Super expuestas Al removedor A muchos químicos Los esmaltes Tienen disolventes Entonces Si ustedes Le suman A un más Este tipo De cosas Como tan fuertes Pueden llegar A afectar A futuro Entonces Puede ser que hoy Les sirva Pero no sabemos En 5 años En 10 años En 15 años Como puedan estar Afectándose Sus pulmones Entonces No A esos disolventes Usen productos Que están pensados Para las uñas Por ahí Alguien está recomendando El de Masglo El de Masglo Funciona Super bien El de Admis El de Checo El de Belier El de Yelic El de Yo uso Arobeli Me encanta En este momento Estoy usando El de Vogue O sea Usen removedores Que están pensados Para las uñas No usen Removedores Baratos Ni vayan A los químicos Y compren Acetona pura O sea Por ahorrarse Unos pesos Van a poder Tener que invertir Mucho más Por su salud En un futuro Entonces Bueno Ya pasó el regaño Estoy aquí esperando Que se seque esto Listo Olvídense Olvídense De todos Esos productos Locos No No sé No sé Cómo usan Eso Y el cloro Pues El cloro Es como Que a veces Yo lo uso Pero es como Súper diluido Y como A 10 milímetros Porque a mí Me da A mí el Zampic Por ejemplo Me da asfixia Bueno También El de Topic El de Topic No trae acetona Es un removedor Que remueve Semipermanente Por ejemplo Es un removedor Que Funciona muy bien El de D1 Si es un poco Agresivo Con las placas A mí No me ha funcionado Muy bien Si alguna le ha funcionado Perfecto Varios me han dicho Que por ejemplo El Lander Les ha funcionado Muy bien A mí A nosotros No nos funcionó Muy bien El Lander Entonces Bueno Está bien Voy a ir Por Encontrar Ahora Mi Matificador Nada Mejor que el vinagre Para limpiar Nos puedes contar Que trae el combo De navidad Jenny No Hoy todavía No les voy a contar Solo les voy a contar Bueno Yo les había dicho Hace bastante tiempo Que lo básico Que va a ser un combo Muy parecido Al de Al de Muy parecido No Es que trae 4 esmaltes Y una placa Al de Freakshow Y trae obviamente Los regalitos No No Yo les he mostrado Varias veces Cuál es el que estoy usando Que es este De Your Sugar Que es térmico Andrea me regaló Unos Poligel No Lo tengo acá Listo Chocolate Para los esmaltes Recuerden Para que no les burbujee Si No Ya no No les voy a hablar Más de De navidad Ay lo amé tanto Miren esto Que lindo diseño Hubiera podido hacer También doble estampado Como un rosado En sí Debajo de esto Pero déjenlo así Está bien Vamos a aplicar El mate Entonces Aquí pues Voy a descargar Voy a dar Como un poquito Más guache Porque tengo El Brillo mágico Entonces no me voy A preocupar Tanto Me encanta Como cambia De color Si yo misma Me aplico El recubrimiento Yo me hago Todas las uñas Aquí se me alcanzó A correr Un poquito Miren No Entonces me toca Más suavecito Creo que me va a tocar Repetir esta uña Seguramente ahí No se había secado El El brillo mágico O No le puse Brillo mágico Así que Tome Para que lleve Estoy usando El matificador De Arobel Que me encanta Ya cambio De Ya eso Diferente Si lo que no lo encontré Lo tengo por aquí Pero no lo encontré Si las he tenido Más largas A mi me gustan Todas Cortas Largas Lo que más me gusta Es como de este tamaño Pero si Las he tenido Súper largas Tienes que Chismosear un poquito De mi cuenta Y te das cuenta Que ahí Las he tenido Cuando las tenía Almendradas Las tenía Wow Súper largas Porque dices Nunca Tal vez No me conocías Hace mucho Pero pues Llevo este año Usando este Este mismo largo Tal vez Las he usado Más largas Este año También Pero este largo Me gusta Listo Limpiamos Por acá Esta herramienta Es lo máximo ¿Por qué No los dejas Crecer más Que no se puede H No entiendo Alguien sabe Cómo evitar Que se recoja El brillo de boca Es horrible Aplícalo Tocando las cutículas Y luego limpias ¿Es posible adquirir El compo de navidad Con todo lo que Venga Sin esmalte? Ah Eso es lo que Juan está diciendo Que no No se puede ¿Dónde compras Todo lo racional Para hacerte las uñas? En diferentes partes O en Born Pretty En Nails Station Tengo cosas también De Organic No usar La única solución No usarlo No Si Usen Usen Todos los productos Aplíquenlo Sobre las cutículas O sea Úntense un poquito A las cutículas Y luego limpian Ahí no se les corre Tanto Juan Contempla la posibilidad Por favor Para armar Dos combos Las que quieren Esmaltes Las que no Es que No es tan fácil Moni Es que Si ustedes supieran Todo lo que nos toca Plantear En logística Para los lanzamientos No nos harían Peticiones Así Y entenderían Un poco Lo que nos ocurre Realmente No es tan fácil De armar Logísticas Como Tan exclusivas Por eso Damos las opciones Para que ustedes Armen el combo Individual Por Cada objeto Pero Pero no Porque pues Es que mira Que el combo Trae envío gratis Trae varias cosas Muy muy chéveres Entonces Ya un combo De solo placa Y los regalos Tendrías que Pues no podríamos Darte ni envío gratis Ni otros regalos O sea No es así Cuando tú tienes Una empresa Y Perdón Perdón Las invito A ver Char Tank Vayan a ver Char Tank Es muy chévere Porque así Uno no tenga Empresa Le da como que Visión De muchas cosas De lo que Pasan con las empresas Y Una de las cosas Que uno No se imagina Es armar combos Por ejemplo Entonces Resulta que Obviamente Uno arma el combo Pensando En 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 lo que cuesta El producto En lo que Pues obviamente Tiene algo de ganancia No se que Armar eso Logísticamente Haciendo muchos combos Es complicado Luego Hablamos de El tema De Es que Money Tú puedes comprar Todo por aparte Tú puedes comprar La placa Puedes comprar La mini placa El raspador Tú puedes armar Tu combo Sin los esmaltes Eso también Está la opción Y pues ahí Ya tienes que ver Si el envío Es gratis O no Pero No podemos Dar regalos Cuando El combo No está armado No nos da Las cifras No nos da Para dar regalos Cuando No está el combo Completo ¿Ves? Los esmaltes Van a estar lindos En Born Pretty No, todavía no Más adelante Más adelante Les muestro Listo Niñas ¿Qué tal? Este fue el resultado No sé Qué preguntas Hubo por ahí Ayúdanos A dimensionar El trabajo Internacional En la empresa Ayúdanos A dimensionar El trabajo Internacional En la empresa Sí Yo estoy viendo Chartang México Porque el de Colombia La verdad Me parece un poquito No sé No me ha parecido Tan atractivo El de México Es muy interesante Veanlo Veanlo Chévere Alexa Todo es costumbre Arobel Ese color Que tienes Es de Organic El color ¿Cuál color? El de base No Es de Es Born Pretty Perdón Por la palabra Ese brillo Lo odio Bueno No lo Entonces Si ya No le das Más la oportunidad No lo uses Listo Niñas Muchas gracias Sí Nosotros Estuvimos en Chartang Colombia La primera La primera edición Fue muy chévere De hecho Hoy estaba recordando Que hace Tres años Justo estábamos Grabando Chartang En estos La próxima semana Creo que cumplimos Tres años De grabar Chartang Ah La placa de navidad La vamos a poder adquirir Por separada Sola Sí Así es La puedes comprar Puedes comprar La placa Sobra Puedes comprar Una mini placa Sobra Puedes comprar El estampador Solo El raspador Solo Todo solo Cada esmalte Por individual Ajá Si el combo de navidad Tiene esmaltes Listo Nos vemos Entonces la próxima semana El martes Nos vemos Hacer clases De stamping básico Y de pronto Bueno Ese día Vamos a hablar De algo chévere Todos los productos Siempre se pueden comprar Individuales Si lo desea Dice Juan Gracias por la clase Me alegra Espero hayan aprendido mucho Cuéntenme Si les gustó El efecto De la calavera O sea Del degradado ¿Vieron cómo se ve De lindo El degradé? Esta es la que Tengo que repetir Porque Ah no O sea Sí Se corrió Voy a repetir Esta Más mal Es sencilla Esta quedó divina Sí Y yo sé Pero por eso te digo Tú puedes comprar Todo por individual Gracias Gracias Niñas Espero Que a mediados De noviembre Salgan la de diciembre Ajá Miren aquí Lo que les decía Ella diciéndole Te amo Y él diciéndole Ok Muchas gracias Genial diseño Listo Nos vemos el martes Un abrazo Cualquier duda Cualquier cosa Me mandan mensaje Directo Haz cuentas Andrea Haz cuentas De lo que nos De lo que cuesta Entra a la página Y de lo que cuesta Una placa Y cuatro esmaltes Más o menos Es así Más o menos Va a estar Por el precio De Freak Show H Pero si están Haciendo En semipermanente Pueden hacer esto Esto no Y encapsulan Puede ser con mate O pueden encapsular Aquí también me toca Corregir este puntico Ahí Listo Un abracito Yo también Moni Un abracito Y me encanta Que estés aquí Y escucharnos Y que opinas Y todo Y pues ahí Debatimos Y te voy Explicando Que Ustedes saben Que esto Pues Estos días Se enteran Tranqui Listo Un abrazo Muchas gracias